cuando nosotros tenemos a ti como bolsador yo por lo menos voy a un bolsador con pegada un bolsador que mañana es posible que a lo mejor seas tú uno de los bolsadores que sin añadir más más peso en tus espaldas uno de los bolsadores que quizás pueda hasta terminar su pelea por knockout por lo menos poder tienes para eso te intimida de cierta forma que esa presión los fans como yo ponemos esa presión en ti no porque como tal nosotros los cubanos nos enfocamos en cierta variedad no sólo nos enfrascamos en ser fuerte como nos enfrascamos en ser ágiles o nos enfrascamos en tener buena defensa siempre tratamos de abarcarlo todo si es mucho mejor da la mayor posibilidad de que todo salga mucho más fácil tanto puede ser como un acabo tanto puede ser por la fortaleza por la técnica o por algo siempre a ver no me caracterizo por solamente ser fuerte me entiendes porque eso como puede ser un arma de fuerza puede ser también una debilidad porque un arma de fuerza puede ser un arma de fuerza porque puede ser como más rápido de una pelea puede ser en un momento determinado intimidar al contrario pero puede ser una debilidad ya que el contrario o cualquier contrario se puede preparar solamente para eso para saber de que una de las mayor armas fuertes a la pegada y se puede preparar para eso me entiendes y entonces no abarco eso si no tampoco lo mantengo lejos me entiendes pero lo mantengo en una variabilidad muy positiva pues en tu división en la actualidad hay muchos bolsadores de muy buena calidad sin embargo la decisión del equipo cuba decide que sigue contando contigo como bolsador seguimos viendo en el lópez en el boxeo amateur en los más altos niveles que te hace sentir eso bueno todavía tengo una carrera muy joven por delante solamente tengo 28 años y tengo en mi meta volverme a coronar olímpicamente y como en muchas como en la carrera progresiva de muchos deportistas que tienen altas y bajas me ha mantenido la juventud la juventud hasta ahora me ha dado la oportunidad de volverme incorporar nuevamente al orden mundial de ser un bolsador de élite simplemente solamente tener el enfoque en cada combate principalmente en este y finalizar en tokio con la mayor actuación posible la medalla de oro en los hombres la penúltima pregunta que te hace que te hace sentir que vas a pelear en este torneo yo sé que yo tengo mucha experiencia y muchos de ustedes han peleado con bolsadores profesionales en el pasado pero mañana este es el primer equipo que ustedes van a enfrentar que es todo el mundo profesional y son seis saltos pone eso presión en ti sí como tal si lo pone porque como quiera que sea es un es un enfrentamiento muy distinto al goceo olímpico como quiera viene el pre arranque que viene la exilación de navegar en otro tipo de agua eso es normal en los deportistas siempre debe existir la confianza siempre debe existir la seguridad pero obligatoriamente tiene que existir ese 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 hecho que es enfrentarte a otro sistema a otro tipo que por un por un motivo te hace bien porque te desprende la adrenalina me entiendes de este siete más vivos te sientes más más motivado y por otro también tiene la oportunidad de antes antes no conocida entiendes es una diferencia muy grande una positividad muy grande que a lo que es el museo mateo incorporarse en posibilidad y darle la oportunidad a darle de gran paso y pienso que no sea la última pienso que dentro de ahora muchas puertas es el principio solamente pienso que solamente hay que abrir la puerta y la oportunidad para que vean que no solamente es ser un ídolo en el museo olímpico también demostrar que nosotros también tenemos para incorporar solamente es si de repente te dicen el equipo cuba dice vamos a elevar el nivel y te ponen a un canelo delante tú piensas de que tú puedes pelear ese nivel también primeramente está tenemos la juventud y segundamente tenemos la conciencia del equipo técnico muy principal y lo otro el valor sobra somos cubanos gracias campeón